Cuando empezó el boomdenas.com, todo el mundo quería tener un sitio web, pero nadie se sabía para qué. Con el tiempo, todo el mundo empezó a quebrar. Después vinieron las tiendas virtuales, después el marketing digital. Y muchas tiendas seguían sin vender. Cuando empecé a analizar por qué ocurría este fenómeno, encontré que el problema era el tipo de comunicación que utilizaban en todas estas webs. Cuando me puse a pensar en cuál era el problema de la comunicación puntualmente, me di cuenta que el problema existía no solo para las tiendas virtuales. Existían las parejas, existían las relaciones laborales, existían las relaciones académicas, las relaciones de amigos, de pareja, en todos lados. Después de hacer un análisis profundo de cómo solucionar este tipo de problema, empecé a entender que no solo debemos ubicarnos en los zapatos del otro, sino tratar al otro como él quiere que lo traten. Hace mucho tiempo se decía que lo mejor era tratar al otro como quisiera ser tratado yo. Hoy en día debemos tratar al otro como el otro quiere ser tratado. Es decir, entendiendo sus sueños, sus miedos, lo que significa la palabra éxito para ellos. Por esto cree, persuade, enamora y vende. Para ayudarle a las personas a conectar, para ayudarle a hacer puentes, a crear puentes. Y no solamente para crearlos, sino para ayudarles a atravesarlos. Esa es la meta de este tema que he creado y al que le he dedicado muy buena parte de mi vida. Ayudar a ayudar a que las personas entiendan realmente. Que entiendan qué tiene el otro en la cabeza, en su corazón. Para así poder hacer las cosas posibles. Si entendemos el sueño del otro, muy seguramente podremos ayudarlo a que lo haga realidad. Gracias por ver el video.